Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy en el día de la marmota tenemos Atrapado en el tiempo, film dirigido por Harold Ramis y protagonizada por Bill Murray, Andy McDowell, Chris Elliott, Stephen, Tobolowsky y Angela Patton, entre algunos otros, con una duración de 101 minutos del género comedia, romance y fantástico, fue estrenada en 1993. En el día del topo. Miles de personas helándose el culo esperando para adorar a una rata. El hombre del tiempo, Phil Connors. Está pasando el día en Pansatón y Pensilvania. Phil? Ned? Ned Ryerson, hice el truco del ombligo silbador en el concurso de talentos de la escuela. El meteorólogo más amargo y cínico del mundo, un narcisista insoportable de mucho cuidado llamado Phil Connors, hace el reportaje anual que se presenta cada año, en un pequeño pueblo de Pensilvania, para informar sobre el día de la marmota. Eso significará que ha comenzado la primavera. Todo eso lo hace con su equipo, con Rita, la apuntadora y Larry, el cámara, y van hacia el pueblo de Pansatón y para cubrir el día de la marmota. Pero una vez allí, y acabado el reportaje, deciden volver, pero claro, una tormenta de nieve se acerca y queda todo nevado, y debido al mal tiempo, Phil y su equipo se ven obligados a volver a quedarse en su Pansatón para pasar la noche. Al día siguiente se despierta, para encontrar que era el día de la marmota, nuevamente. Un mal día lo puede tener cualquiera, ¿verdad? El meteorólogo más amargo y cínico del mundo, un narcisista insoportable de mucho cuidado llamado Phil Connors... No, 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 no. No voy a hacer otra de lo mismo, que está muy visto esto. A ver, ¿por dónde iba? Eso sí. Al día siguiente vuelves a ver a Phil Connors, en el mismo día otra vez, frente a las mismas situaciones, y empiezas a ver cómo desprecia a la gente, cómo se vuelve aún más cínico y amargado. Y cuando acaba el día y se va a dormir, pues eso, vuelve a despertar el mismo día otra vez. ¡Bing! ¡Bing! Pero Phil está a punto de descubrir que no solo está atrapado en Pansatón. ¿Va a marcharse hoy, señor Connors? Las probabilidades de partir hoy son del 100%. Está atrapado en el tiempo y... ¡En el día del topo! En el día del topo. Estoy reviviendo el mismo día una y otra vez. Al día siguiente se despierta y vive exactamente el mismo día otra vez, pero es el único en darse cuenta. Es así los próximos días una y otra vez. ¿Qué debería hacer Phil Connors para detener esto? Bueno, pues tal vez una mejora de su personalidad sería la solución más sabia. Sí, pero lo que Phil Connors decide crear es una variedad de suicidios. Arrajarse una tostadora en la bañera. Se tira por un barranco con un vehículo. Se deja atropellar por un camión. Se lanza desde el edificio más alto del pueblo. Todo eso sabiendo que al día siguiente volverá a ser el mismo día. Harold Ramsey se las arregló. Y muy bien para afirmar su éxito más hermoso y una de las mejores comedias románticas de los 90. La principal fortaleza del Día de la Marmota es que proviene de un guión fuerte e inventivo que le permite a Bill Murray pasar por todos los diferentes estados. Lo cual eso es lógico si mañana es el mismo día. Y todo vale para él. Ahora decirme, ¿qué otras comedias románticas hay donde el protagonista se suicida y solo puedes hacer que reír? Es una de mis películas preferidas de este estilo y la he visto tantas veces. Estamos en 2020 y todavía veo esta película de vez en cuando. Y parece que son las 6 de Aimee de nuevo. No estamos viendo lo mismo una y otra vez porque tenemos como punto focal a Phil que está reviviendo el día y reaccionando de manera diferente cada vez. Las etapas que atraviesa hasta que finalmente aprende a aceptarlo y tratar de hacer algo al respecto. Al final de la película ha alcanzado algo parecido al Nirvana, donde cada movimiento que hace es perfecto y por lo tanto finalmente se le permite seguir adelante. Por supuesto, la evolución seguida por Murray es un poco predecible y desdeñosa al principio. ¿Logrará ser amable al final de la película y encontrará el amor con Rita? ¿Y adivinará finalmente el mensaje que Ramis intenta transmitir? A ver, sin embargo, sigue siendo cálido y profundamente humano. Sea como sea, el director nos dio una película agradable y a veces divertida, a veces conmovedora para ver y es una de las mejores actuaciones de Bill Murray. ¿Qué más puedes pedirle? ¿Lo creas o no? Estudié la poesía francesa del siglo XIX. ¡Oh, qué pérdida de tiempo! Estudié la poesía francesa del siglo XIX. La fille que j'aimeré. ¿Hablas francés? ¡Sí! Bill Murray, Andy McTow. Nunca recibimos una explicación de por qué sucede esto, lo que aumenta más nuestra fascinación por ello. Parece implícito, por el final, que algo divino está sucediendo. Phil realmente parece alcanzar la perfección, un estado de ser, tal vez, un ser humano perfecto, o tan cerca de él como podamos llegar. Y ahí es donde la escala del tiempo se hace evidente. Piense, ¿cuánto tardaría en lograr tal cosa? Y todo esto está enmascarado a primera vista por todo el humor que está sucediendo. ¡Topo! Yo siempre brindo por la paz. ¿Por qué brindamos? Gracias. Quisiera brindar por la paz mundial. No conduzcas cabreado, no conduzcas cabreado. Mi valoración de Atrapado en el tiempo es de un 10 sobre 10. Muchas películas que vinieron después de ella han copiado la premisa hasta cierto punto, pero ninguna lo ha hecho tan bien. El talentoso elenco secundario también hace un gran trabajo. Pero Atrapado en el tiempo es increíblemente inteligente, conmovedora y divertida. Y Bill Murray hizo la actuación de su vida. A primera vista realmente parece ser una comedia deslumbrante e incluso como tal es muy divertida y no puedes ver el brillo detrás del todo. Es una película perfecta en su estilo y es una de mis favoritas. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.